¡Suscríbete al canal! Es pequeño y cuando crecen hacen su metamorfosis y se ven así después. Ya no se van a alimentar de nada porque básicamente solo van a buscar reproducirse y después petatearse. Algo curioso es que estos insectos son bioindicadores de calidad de agua, ya que buscarán poner sus huevos en sitios donde el agua no esté tan contaminada. Así que si te encuentras alguno de esos bichos probablemente el agua que está cerca de la zona no está tan culé. Y pues ya, no son venenosos, no son penggrilosos, nada más son insectos medio feos, pero pues ya qué.